El Buki no solo es conocido por su talento musical, sino también por ser uno de los artistas que tiene una relación sólida en el mundo del espectáculo, y la mujer que ha estado a su lado durante los últimos 25 años es Christy Solís, una hermosa mujer cubana que no solo deslumbra por ser una gran esposa, sino también por su belleza. En esta ocasión, la esposa del Buki compartió una candente fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que luce sumamente sensual. En la imagen se puede apreciar a Christy Solís realizando una pose de yoga que hizo que sus espectaculares curvas resaltaran, además de que demostró una vez más que no hay edad para lucir bien. Aquí te dejamos la instantánea para que te deleites la pupila. Los comentarios por parte de los seguidores del Buki y de Christy Solís no se hicieron esperar, y le dejaron sus mejores halagos. Mercedes, el enacren, guapísima, quisiera estar ahí contigo mami, Esteban irá bucosita, linda, hermosa, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. Sí, esta no es la primera ocasión en la que la esposa del Buki provoca suspiros en las redes sociales, pues suele compartir este tipo de imágenes que desatan lujuria entre sus admiradores. El Buki siempre ha dicho que tiene a una gran mujer a su lado y nos queda clara una de las razones por las que lo dice. ¿Qué opinas de esta sensual mujer? Con información del Instagram de Christy Solís y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!